A 15 días de las elecciones, el TSE volvió a destacar la seguridad que rodea la entrega del material electoral para la segunda ronda del 3 de abril. Bajo su custodia los sacos de material y que es un sistema que ha funcionado durante más de 70 años, nunca hemos tenido ningún inconveniente en cuanto a las cadenas de custodia y hemos podido siempre garantizar el mismo día de la elección que todas las juntas abrieron y que están en funcionamiento. Esas son las últimas etapas ya que nos quedan del proceso electoral. Previo al próximo sábado que ya todas las juntas receptoras de votos tengan su saco con material, los últimos casos serían esos hilos de las zonas indígenas. Estos exceptos de zonas indígenas que hay que incluir vía helicóptero, tanto a Talamanca como a la Junta Burica, se hacen probablemente el jueves anterior a la elección, durante jueves o viernes anterior a la elección. Recalcó aspectos como que cuando finaliza la línea de producción, se cierran los sacos con un marchamo de seguridad debidamente numerado y con un código de barras que permite asociar las tulas empacadas con el número de juntas receptoras de votos a la que pertenece. A Pérez Celedón, el material llegó el miércoles anterior como lo vimos aquí en TV Sur y ya se está entregando a los responsables de las 205 juntas receptoras. Ya para este sábado 19 de marzo, todas las juntas cantonales deben haber recibido las tulas y el sábado 26 de marzo ese mismo material tiene que estar ya en manos de los ciudadanos que trabajarán en las juntas el día de la elección. Durante esta etapa, se quita el marchamo de seguridad para abrir los sacos con el fin de que las personas autorizadas revisen el contenido y verifiquen que la cantidad de papeletas corresponde al mismo número de electores inscritos en cada mesa de votación. Luego, se completa un acta de presencia de los diferentes representantes de partidos políticos y agentes electorales y posterior se coloca otro marchamo de seguridad para nuevamente cerrar la tula. A partir de ese momento, los ciudadanos responsables de resguardar el material lo trasladan a sus residencias para custodiarlo. Eso es lo que el tribunal garantiza siempre en todo proceso electoral, la transparencia de los mismos. De ahí que entre más agentes electorales conforme la junta receptora de votos, más transparencia tiene la misma. Las urnas se abrirán el 3 de abril a las 6 de la mañana.